DRIVE STYLE ESTILO Cuando se escuchó una voz Desde el fondo de la noche Que melodiosa cantó Yo soy Lena, para los que no me conocen todavía Vengo de una familia de músicos, de mujeres cantantes Mi abuela trajo la música a mi familia Y soy cubana, de La Habana Se llamaba Elena Urque Era una gran cantante de boleros, ya fallecida Luego mi madre es la segunda generación Se llama Malena Urque Y yo soy la tercera generación de mujeres cantantes de mi familia Mis padres, músicos, productor, mis tíos, todo el mundo Así que yo no podía haber sido ni médico, ni arquitecto, ni nada de eso Estaba como destinado que iba a ser músico Y desde los dos años y medio cantaba Ni hablaba bien todavía del español Y ya cantaba canciones que mi abuela interpretaba Y pues luego a los tres años empecé a estudiar el piano Y mi padre me puso a estudiar el piano Digo, usted va a estudiar un instrumento en serio Y pues me enamoré del piano y ya se hizo mi vida No lo estudié como un hobby, sino ya pensando como carrera Desde chiquitica Y pues me gradué de pianista, de eso, de concertista, de piano clásico Por 13 años estudié en el país, en Cuba Y luego pues salí a pues un poco llevar mi música a otros lares Y entonces pues vivo hace algunos años fuera de Cuba Pero ya haciendo música empecé mi carrera de discográfica en el 2005 Y aquí estoy Por supuesto mi abuela Elena Burke fue un ícono para mí Toda la carrera de mi madre en Cuba Con Pablo Milanés, Silvio Rodríguez Toda la nueva trova, ¿no? Que crecí amamantada con eso También mucho del bolero No sé, en otros países como Fito Páez O acá, grandes compositores como Maestro Armando Manzanero Yo vengo pues de una mezcla de muchas cosas De música clásica con bolero, con balada, con pop rock Que tengo de todo un poquito Porque ese es más mis raíces cubanas Que de vez en cuando también hago canciones para mover el esqueleto Entonces pues tengo una mezcla ahí musical Acá pues cantantes que hicieron historia Como Toña La Negra o no sé, Chabela Vargas Gente pues que han marcado la historia Yo siempre me ha gustado estudiar la música No solo oírla, me gusta desde un John Mayer O Alicia Keys o Tori Amos O qué sé yo, Stevie Wonder De todo un poco porque me gusta escuchar la música Y estudiarla, ¿no? Lo que han hecho otros, ¿no? Y me gustan los artistas que están llegando para quedarse Ese es el tipo de artista que yo quiero ser No solamente de un hit y ya Sino una carrera poco a poco escalonada Paso a paso Y para quedarme porque la música es lo que nací para hacer Yo soy bastante mala manejando Me subo en los contenes, etcétera No, mentira Cuando manejo safe, pero cuando estoy un poquito nerviosa Mejor manejo otro Yo tengo un Smart Que es uno de los carritos más pequeños, ¿no? Del mercado Y pues he tenido varios Chevrolet, Americanos O Jeep, todo eso Bueno, amigos Espero que hayan pasado un ratico agradable conmigo Con un poquito de mi historia musical Yo soy Lena Y estoy aquí en Autoexplora Les mando un beso grande Y para que recuerden un poquito de mi música Que me condenen a cien años Que me destierren si te beso Que me castigue Dios y peco Y grito a voces que te quiero Chao